Saludos mis socios en otra aventura más seguimos callejeando seguimos recorriendo Chiriquí en esta ocasión nos encontramos desde el distrito de tierras altas específicamente en volcán en su edición número 6 de la parada de las flores así que sin más preámbulos corre vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y con esta galería de fotos llegamos al final de otro vídeo más. Llegamos al final de otra aventura más. Recuerda que siempre andamos callejeando. Y nos vemos en la próxima aventura en donde siempre el protagonista eres tú. Chao Pescau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!